muy buenas tardes estimados seguidores del heraldo de chiapas nos encontramos sobre el bulevar andrés herra rojas a unos metros del libramiento sur y bueno en estos momentos personal desmapa se encuentra controlando una enorme fuga de agua potable la cual este pues al parecer tuvo una falla y se oxidó tal vez no nos conocemos qué fue lo que lo provocó no pero en esos momentos personal desmapa está controlando esta situación sin embargo aquí sobre el bulevar andrés herra rojas algo ya muy tradicional en la ciudad capital concretamente aquí en la zona sur oriente pues es este este vado que se encuentra justo aquí donde está este enorme lago obviamente provocado por los trabajos que están realizando es mapa metros atrás bueno pues miren aquí miren cómo se encuentra esta zona esta parte del bulevar y pues esto es algo como ya lo habíamos repetido es algo muy tradicional de esta zona que cuando hay temporadas de lluvias se hace un un lago de aguas negras e inclusive cuando las precipitaciones pluviales son muy intensas ha habido arrastre de vehículos se han quedado inclusive automóviles aquí porque les entra agua en el motor y bueno es todo un drama la cosa o bueno la cuestión más bien como tema toral es la falta del compromiso por parte del ayuntamiento municipal del gobierno del estado de darle una solución pronta una solución inmediata a este problema y no dejarlo pues pasar no dejarlo pasar por alto porque miren inclusive ya parte de la cinta rodante ya se desmoronó ya colapsó y bueno se ha formado este lago que inclusive ya pues ha habido afectaciones en el camión central y pues no ha habido una solución para esta grave problemática así las cosas en la ciudad capital estimados seguidores de la edad de chiapas para más información visite nuestras redes sociales o bien acuda a la versión impresa no se le olvide darle un clic un like la página de facebook del portal y para ustedes informó ulises lópez